Más de 1.8 millones de vacunas anti-COVID-19 han sido aplicadas en El Salvador, lo que abarca al 25% de la población meta. Al país han arribado 11 cargamentos con el fármaco, sumando 2.8 millones de dosis. Más de 2 millones de estas son de la farmacéutica Sinovac, pero por el momento se desconoce cuánto dura la inmunidad de esta vacuna. Existe a nivel internacional todavía un análisis, estudio en curso para ver el tiempo de evolución de la inmunidad que generan las diferentes vacunas y se han hecho preliminares. Dependemos de la evidencia científica internacional de los estudios que están realizando. Por el momento se han hablado de duraciones del efecto de 6 meses, 12 meses, algunos hablan incluso de más de 12 meses y que probablemente ya no haya necesidad de colocar una vacuna. El ministro de Salud dice que el coronavirus podría convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que persiste de una forma continuada o frecuente en una zona determinada, por lo que se debe garantizar el acceso a las vacunas a los salvadoreños. Van a tener que tener dosis de seguimiento o dosis de alguna manera de vacunación para evitar que tengan las complicaciones así como se aplica para la influenza. Un dato bien importante es el conocer que a nivel internacional los avances evidentemente van a llevar a que esta variante o esta fracción de la vacuna sea incorporada, probablemente una de las vacunas como ha sido el caso de la H1N1 que fue incorporada en la vacuna de la influenza. Además, el funcionario se refirió sobre si en El Salvador ya se confirmó o no la presencia de la cepa californiana. La mutación que se ha observado en el territorio, que ya habíamos mencionado anteriormente de esas nueve adaptaciones que son importantes tenerlas en cuenta, parte de estas adaptaciones han tenido correlación con una de las variantes que se ha observado específicamente en el área de Estados Unidos. ¿Cuál es lo interesante? Evidentemente sabemos que la mayoría de la población del flujo migratorio que tiene el territorio viene partiendo de Estados Unidos. Con las adquisiciones del gobierno y a través del mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud ha garantizado tener acceso a 11.4 millones de vacunas para inmunizar a la población. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.